Si la vulnerabilidad tiene que ver con nuestra condición, con nuestra realidad cotidiana, transversal, antropológica, podríamos decir, conlleva y pone sobre la mesa la pregunta por lo que somos. Es decir, estamos constantemente, como decía Immanuel Kahn, impedidos a grandes preguntas que nos superan y una de ellas es qué somos, cómo nos relacionamos y de qué modo podemos un poco dar vehículo o canalizar todas las experiencias que tenemos como seres humanos. Así que la vulnerabilidad ya solamente desde este punto de vista es algo a pensar. Pero además, si la vulnerabilidad no solamente tiene que ver con nuestra realidad sufriente, que es lo que el libro propone, es decir, si la vulnerabilidad tiene que ver con todo lo que afecta a nuestra relación con el mundo y con los otros en tanto que a seres humanos, pues por supuesto que la pregunta por qué es vulnerabilidad y cómo integrarla en nuestra cotidianidad pues se pone sobre la mesa. Por eso, insisto, también vulnerabilidad es todo lo que tiene que ver con el conocimiento, por ejemplo, falible de nuestra condición humana o con la necesidad de revisar constantemente nuestros puntos de vista para intentar esto, maximizar las perspectivas que tenemos alrededor de cualquier experiencia que podamos hacer. Así que, una vez más, la vulnerabilidad se tiene que pensar. Y por último, un dato más que en el libro también se explora, que es la relación entre cuidado y pensar. Etimológicamente es muy interesante cómo Cogitare, del cogito ergo sum, de René Descartes, se relaciona etimológicamente con la palabra cuidar. Así que, de algún modo, cuidar a alguien o tener cuidado de alguien o de nosotros mismos, no solamente es una acción práctica y pragmática, sino también es programática, es decir, también hay que pensarla. Hay que preguntarse de qué modo cuidamos a los demás y nos cuidamos a nosotros mismos. Entonces, esta relación ya etimológica entre pensar, entre cogitar en latín y cuidar ya nos invita, como digo, a pensar, a reflexionar sobre esta dimensión vulnerable de nuestra condición antropológica. Así que, como todo en esta vida, también la vulnerabilidad se piensa.